¡Suscríbete! ¡Hola, barbuders! He venido para hablaros sobre el vídeo de este lunes. Nuevo anuncio, barbudo. El último directo del ciclo de conferencias barmudas. A ver si se cae ya lo del tamborcito o qué. Bueno, vamos a hablar sobre el estrés en aves. Gracias. Ahora sí. Vamos a hablar sobre el estrés en aves. ¿Diríais que el estrés es bueno o es malo? En algunas situaciones te puede salvar la vida, pero en otras te la puede hacer muy difícil. ¡Madre mía! ¿Os imagináis ser un pajarito y estar hoy aquí tranquilamente y de repente encontraros con esto? Bueno, pues para eso precisamente vamos a hablar mañana lunes 26 de noviembre a las nueve y media con Fernando Torres. El futbolista no, el doctorando en la estación biológica de Doñana. Un pedazo de científico que nos va a hablar sobre el estrés, sobre las aves y cómo le afecta a unos a los otros y a nosotros también, ¿vale? Os quiero ver a todo el mundo mañana lunes, repito, 26 de noviembre a las nueve y media ya lo sabéis dónde, en el canal de Aventuras Batmudas youtube.com barra Aventuras Batmudas allí que nos vemos. Y yo me voy a seguir ahora que se han callado los del tamborcito a ver si veo algún pajarito por aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.